De mil colores, 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 solo para ti. De mil colores, con Inma Rivas. De mil colores, con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un programa más de mil colores. Hoy tenemos con nosotros a los propietarios de una empresa familiar muy, muy, muy peculiar. Lleva más de 25 años con tu finca agrícola. Ahí va, con tu finca agrícola. Más de 25 años. Pues sí, 25 años. Pues os presento a Juan Orans, como lo conoce todo el mundo. Bienvenido, Juan, ¿qué tal? Juanito Orans, por si no me conocéis. Me llamo Juan, pero bueno. Bien, pues nada, encantado, Inma, de conocerte. Igualmente, Juan. Y aquí estamos. A ver, ¿en qué podemos ayudar? Aunque, ¿de qué podemos hablar? Claro, de tu finca. Bueno, de mi finca y de los que tienen enero, ¿no? Sí, digamos que es una finca ecológica, ¿no? Sí. Que la llevas tú con tu mujer y alguno de tus hijos. Sí, sí. ¿Y en qué consiste? Bueno, eso consiste en que tengo muchas variedades, ¿no? Bueno, empecé sin querer, pero me daba lástima de ver una finca que era de un vecino, ¿no? Que no era ni mía. Y tenía yo un pequeño restaurante que tampoco en tres semanas no funcionaba, ¿no? Sí. Perdona, Juan, vamos a decir el sitio. ¿El sitio? Sí, ¿dónde está esta finca? Esta finca está ahora mismo, yo empecé en otra, pero está muy cerca de aquella. Esto está en una zona llamada Mosquera, que pertenece al municipio de Pizarra. Perfecto, eso es actualmente. Actualmente. Eso. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estaba antes? Antes, antes estaba en una finca que le llamaban Finca Casablanca. Perfecto. En concreto, el sitio era Finca Casablanca, Museo Municipal de Pizarra. Ahí tenía yo un pequeño restaurante que era del ayuntamiento, pero vamos, aquellas obras las hice yo y tenía una concesión de 12 años. Y al principio, pues sí, los fines de semana yo iba perfecto, ¿no? Tenía dos negocios en aquel momento y dejé uno, me quedé con el que me gustaba, que a mí me tiraba mucho la naturaleza y el campo, ¿no? Yo tenía un asalador de pollo y pizzería. Y bueno, cuando ya me decidí de irme a Pizarra, fue porque mi padre falleció en aquella época también. Y entonces hice un proyecto para hacer un pequeño hotel, porque como he estado yo también mucho tiempo trabajando en hoteles en en la Costa del Sol, Torremolino en concreto, y a través de los mismos turistas me iba informando. Y Juan, ¿y esto por qué no? ¿Y dónde está el interior? Y a los turistas les gusta la playa, les gustan los hoteles, pero ellos quieren vivir otra cosa. Ellos quieren una experiencia. Una experiencia que antes no había. Antes yo recuerdo, recuerdo, voy a decir el nombre, había un sitio que se llamaba Río Grande, Barbacoa Río Grande, que eso está en carta, más. Y iban allí, porque estos eran de unos socios, uno era director de una agencia, el otro tenía, total, que todos venían de, se unieron ellos y sacaban una excursión. Bueno, si lo que les daban era, no sé si eran costillitas, hacen barbacoa o pollos asados y mucha sangría y los ponían bien. Y se iban contentos. Se iban muy contentos. Es una pena, ¿no? Porque después a los mismos, porque antes, ahora viene la gente, viene tres días, dos días, una semana, pero antes venían la gente tres semanas, un mes de vacaciones y preguntaba, claro, hacía tres excursiones que no había mucho, quizás iban a visitar la Alhambra o Sevilla, pero después dices, bueno, Juan, ¿qué hacemos aquí tres semanas más? Exacto. Claro, había gente que se atrevía y alquilaba un coche, ¿no? Pero la mayoría no venía, venían nada más que para que los transportara a un lado y a otro. Y preguntaba, ¿dónde está el pueblo típico? A mí me gustaría conocer el pueblo típico. Juan, y de eso estamos hablando hace ya un montón de años. He tenido 16 años. Porque ahora mismo el turismo rural, digamos que está muy encaminado, ¿no? Sí, ahora sí. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo se te ocurrió? No sé, con eso, porque llevaba un poco de experiencia. Y lo primero que quería hacer vino un matrimonio alemán y me dice, mira, Juan, ¿tú por qué no coges en el interior cualquier sitio, un hotelito pequeño, que fue la idea mía también? Sí. Y quería yo poner bicicletas, de estas bicicletas de montaña, pero de estas que se meten por todos lados, ¿sabes? Dice que las bicicletas no las tienes que tener tú. El que es un profesional viene con tu bicicleta. Total, que me compré un remolque para colgar las bicicletas y al final no llegué a eso. Ya me metí en el restaurante, ya, pero muchas veces. No, pero yo sabía, yo sabía antemano que si tú montas algún, o si te montas un pequeño hotel fuera, en el interior, tú tienes que tener algo que ofrecerle. No solamente la cama y la comida, sino algo que el cliente pueda hacer. Excepciones por lados, o siempre, simplemente que le informe lo que ellos pueden visitar y ellos mismos se mueven. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, una parejilla, una familia, llega a un pueblo y un pueblo vale, puede estar tres días, cuatro días, pero luego ya qué hace, ¿no? Cómo entretener a los niños, cómo se... Tienes que ofrecer algo más. Sí, sí. Algo más alternativo. Sí, sí. Y ya te digo, los extraeros mismos, la verdad que ellos mismos se buscaban, ellos estaban, me acuerdo yo, que venían para dos semanas, un día o dos días, en la finca, disfrutando de la piscina y de esto, y el resto de ellos hacían Sevilla, visitaban Granada. Ahora ya no, ahora ya en la misma, en el mismo Guadalhorce, en el Valle Guadalhorce, hay 40.000 cosas que se pueden visitar, ¿no? Gracias a Dios a eso, ¿no? Porque antes, ¿verdad? ¿Y dónde los mando? ¿Y qué le digo? Porque yo sí, yo hacía algunas rutas con burro, que eso le encantaba. Y había familias que lo hacía por dos veces. En dos semanas hacía yo dos rutillas. Yo le hacía, en lo alto le hacía una paella. ¡Ay, qué chulo! Sí, sí. Así estuvo en la pina de tiempo. Juan, lo peor de todo, yo creo que es el comienzo, ¿no? ¿Cómo encaminas tú el negocio? ¿Cómo...? Yo qué sé, yo cuando llegué al interior, mira que... Pero bueno, cuando llegué al interior yo tenía... Lo que no tenía era dinero. Sí. Que si una persona tiene medio, puede hacer cosas, pero si tú no tienes medio. Y tenía seis, yo tengo seis niños pequeños todos. Ya ves. Que todavía lo único que me ayudaba era fregar unos platos y cuatro cosillas, pero muy poca cosa, ¿no? Pero después me faltaba, claro, me hice una inversión grande y después me faltaba. Yo intenté hacer un montón de cosas. Lo primero que quise hacer era hacer las rutas con los burritos y después, ¿sabes qué hice también? ¿El qué? Quería montar un globo de esos para pasear. Pues sí. Porque me pusieron unos dos o tres socios sin conmigo y al final eso no funcionó bien. Vamos, no funcionó la sociedad, ¿no? Pero el globo podía haber funcionado porque no había nada. De eso no había nada. Y bueno, teníamos uno de ellos. Estuvieron en Barcelona dos semanas, se hizo monitor de los globos y después había que comprar globos, que hasta ahí no lleguemos. Pero bueno, yo creo que eso podía haber funcionado. Pues la verdad que es muy original, ¿eh? Y al final empecé con los burrillos, pero el socio que tenía que tener, las cosas un poco, el tema que llevaba los burros, aunque yo estaba todos los días con los burros, pero el que tenía que llevar las cosas con los burros no estaba el tío muy... Y en la primera ruta que tuvimos ya metió la gamba porque yo me dedicaba al turista, ¿no? Cada uno tenía nuestro trabajo y el mío era recibir turistas, le poner el desayuno y venga, vamos de ruta que me iba yo con la ruta. Y ahí estuvimos un fregonazo y no fue bien. Y me quedé con todas las deudas de todo lo que... Y me quedé, pero bueno, la pagué poco a poco y yo seguí solo delante, solo. Y he intentado hacer montones de cosas, cosas que podía haber salido bien, pero por falta de medios no me salían. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día... Bueno, eres un crack. Bueno... Eres un crack porque es lo que tú has conseguido y además a base de pelearlo, ¿eh? Sí. Que no ha sido de un día para otro, ni ha sido... Tú estuviste viviendo un tiempo hace muchos años en Alemania, ¿no? De los 10 a los 15 años. De los 10 a los 15 años. ¿Y hoy conociste a Heidi? ¿Qué vas, Heidi? Heidi había muchas en los hoteles donde yo trabajaba, ¿qué te crees? No, sí, no, no. A Heidi las conocí aquí en un hermano que se casó en Álora. No estuvo otro sitio donde venía a casarse los hermanos. En Álora y ahí conocí a Heidi. Anda. Y bien, vaya. Qué casualidad, ¿eh? ¿Ha visto? Entonces tú, a los 15 o 16 años, ¿te vienes a Málaga? Con 15 años y a los 16 años empiezo ya a trabajar en el hotel. Claro. Madre mía, qué jovencillo. Sí. Y bueno, la verdad es que fue un tiempo precioso también, ¿no? En la Costa del Sol. Pero ya te digo, la experiencia que yo tenía era esa, de que los extranjeros no estaban a gusto. Era el hotel muy bonito, pero querían vivir más cosas, ¿eh? Sí. Es que yo creo que es un error que tenemos, ¿no? Sí, bueno. Queremos poner los pueblos tan modernos. Cargarnos su historia, su fisonomía, que al final la gente te viene a visitar un pueblo que realmente ya no es pueblo. Ya no es pueblo como antes, sí. Entonces se quedan desencantados. Sí. Me acuerdo, me acuerdo que tenía, a través de una radio, la radio alemana, tenía una excursión a la semana. Y se llamaba la excursión, tú lo dices en alemán. Venga. Tavo noch Spanien is. La excursión, le decían en español, traducía, ahí donde todavía es España. Donde esto... Qué bueno. Ay, tío. Y venía, no, venía, venía en tiempos a todo peciente. Qué bueno, Juan. Cada vez que venía este alemán, me llevaba yo ristras de los carniceros. Un carnicero amigo que tengo. Ristras de chorizo y morcones. ¿Y tú quieres creer que los extranjeros compraban morcones y cosas de esas? Pero si es lo que a ellos les gusta. A ellos les gusta lo típico nuestro. Y nosotros a la fuerza queremos reinventarnos en una cosa que no somos, ni la gente quiere eso. ¿Sabes tú que en Alemania, en Suiza y en Francia el turismo rural lleva un montón de años? Sí. Bueno, en Francia, ya está en Francia un montón de meses. Sí. Y es alucinante. Es más, es que incluso en el norte de España nos llevan una ventaja alucinante. Claro, claro. Alucinante. Sí, sí, sí. Te lo creo. Yo creo que el sur es mucho de playa, mucho de costa, mucho de... Y se han dejado olvidar a los pueblos del interior. Sí, sí. Yo tengo ahora, últimamente vienen algunos amigos, ¿no? Sobre todo viene una chica que le gusta hacer fotos. Sí. Mira, llega un pueblo, mira, se lo ve. Todo lo que tú no ves, la alemana esa se lo recorre, le hace fotos. A esto no lo habéis visto ustedes. A esto tampoco. Le encanta. Es que le encanta. Es que le encanta. Yo estoy hablando de esta chica, pero en general, a los turistas le encanta lo que es Andalucía, le encanta. Y ellos, cuando se van allí, dicen, los últimos días se lo pasan fatal aquí. Dicen, allí está lloviendo. Allí está... Ahora, tú imagínate tú también, dos semanas, otras semanas sin parar de llover. Ah, qué va. ¿Quién no va a querer esto? Qué va. Es cierto, una maravilla. Ahí va. Lo que tenemos es que mirar más. Más de lo que miramos, todavía más. Y todo el mundo teníamos que apostar, porque vivimos de eso. Y lo que no nos hace falta es que se está convirtiendo esto, como tú antes me has dicho, muy masificado, ¿no? Sí. Pero mientras sea masificado y sea gente buena, lo malo es que se nos llene esto de mochilas y gente que lo que quiere es venir aquí y no paga nada. Y esta gente es que no traen nada bueno. Claro. Yo creo que les viene muy bien un turismo controlado. Ahí va. Que sea sostenible y que sea generativo. No un turismo que al final, por la masificación que hay, se convierte en destructivo. Claro, claro. Entonces, eso tampoco conviene. Sí, sí. Eso tampoco. Hay que estar controlado. Juan, actualmente, ¿cómo está tu finca? Actualmente está regular nada más, porque agua y poca, ¿eh? Sí. Yo llevo, bueno, no tengo agua. Ahora mismo tengo un pocito que produce muy poca, bueno, produce 1200 litros a los ocho días. Madre mía. Y con eso tengo que ir, con una cubita pequeña que tengo, voy regando. Yo tengo un sistema de riego, pero con bomba y todo, pero si no hay agua, no vale para nada. Claro, yo creo que es el problema actual de los agricultores, bueno, y también de los ganaderos, Sí, 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 claro. Sí, sí. Todo el que vive en el campo tiene el problema del agua ahora mismo, ¿eh? Y no sé por qué, no sé por qué no le buscan una solución a eso, ¿eh? Porque yo sé que hay sitios que se está tirando el agua, ¿eh? Sí. Que eso los he visto yo. Después, del chorro viene todo canalizado. Pues, si echas mil litros, a lo mejor a pizarra te llegan cien, porque al final, de las averías que hay, que no sé por qué eso no se controla, sabiendo que es un país que no, que estamos en sequía y no va para mejor. Exactamente. Cada gota teníamos que mirar por ella, pero qué va. Sí, sí. Además, es una ruina, ¿eh? Eso ya ves. Es una ruina. ¿Qué opinas tú, ya que estamos hablando de este tema y ahora seguidamente entramos en lo de tu finca, de la huelga que ha habido de los agricultores? ¿Tú crees que han sido necesarias? Necesarias y tan necesarias. Mi vecino, por ejemplo, mismo, hace dos semanas me dice, Juan, le digo yo, Pepe, tú me dijiste que me iba a dar una bolsa de limones, dice, no, una bolsa, no, tú quieras cien mil kilos. Digo, yo, bueno, ahí están en el árbol, y eso es malo para el árbol. Claro. Me daba cien mil, digo, yo no puedo, yo a mis turistas lo que hago, sí, le hago mermelada de limón, que hace mismo y eso, pero después yo, yo le doy, lo primero que prueban es el limón. Claro. Que es lo más fuertecito, después ya le voy mejorando con el pomelo, con una variedad de naranja y de otra, ¿no? Sí, porque tú tienes treinta y ocho variedades de cítrico, ¿no? ¿Treinta y ocho? Treinta y ocho variedades, que es muchas. Se dice pronto. Pero hay más, ¿eh? ¿Más? Sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, que hay más, hay más variedades. Sí, pero estas treinta y ocho variedades, ¿cuáles son? ¿Tú conoces el limón caviar? ¿Te suena de algo? Sí. Sí. Yo tengo entendido, no sé si estaré equivocada, o no, que un kilo puede costar cuatrocientos, quinientos. Eso es que a lo mejor lo has leído de directo, claro. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Al principio eran quinientos euros que piden, ahora ya hay mucho limón caviar, ¿no? Incluso aquí en el Valle de Guadalurse hay fincas que tienen limón caviar. ¿Pero eso qué es un limón caviar? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que son caviar? Sí. Pues tú coges el limón, lo partes por la mitad y lo estruas y salen bolitas de caviar. Vamos, qué increíble. Lo hay en verde, amarillo y rosa, tres colores. ¿Y dónde se encuentra, verás, tú cómo conseguiste ese árbol? No, pues en los viveros. ¿Sí? Sí. Y al principio valía treinta y siete euros un paquillo por uno, pero después ya están más baratos los limones esos. Se usa mucho para las ostras y para las ensaladas. Madre de Dios. Las ensaladas lo echas tú, los trujas como si fueran limón, que son bolitas, y al final las coges las bolitas esas y hace una explosión en la boca. Vamos, es increíble, ¿eh? Sí. Es que es lo que yo digo, es que tú tienes un ingenio, porque ¿a quién se le va a ocurrir plantar esos árboles? ¿Cuántos años hace ya que lo plantaste? ¿Cuántos años? Pues ya esos años, hace veinticinco años. Y te comento, en la primera finca que estuve, pues la experiencia no fue tan buena porque llegaron un directo de una agencia y dice, mira, Juan, le comenté de los cítricos, porque todo esto vino porque había una finca muy cerca del restaurante, que era de unos condes de Pizarra, de unos primos de los condes de Pizarra, ¿no? Y un día entré con el encargado allí y digo, Miguel, ¿de aquello por qué está en el suelo? Y aquello, y aquello. Dice, no, esos que son... Bueno, te estoy hablando que había a lo mejor dos hectáreas de tierra, que es muchas tierras, pero vamos, ellos se dedicaban a una variedad, a un tipo de naranja y una mandarina a lo grande, ¿no? Pero yo vi pomelo en el suelo, pomelo amarillo, pomelo rojo, pomelo rosa, digo, y esto, una naranja de un tipo u otro, digo, Miguel, y esto siempre, siempre está... Dice, eso todos los años se cae, Juan. Porque esas fueron unas muestras, venía uno de Valencia y se traían medio camión de árboles, todo mezclado, y por hacer pruebas para la tierra, a ver si pegaba o no pegaba la variedad, pero total, aquello no se cogía. Y le digo yo, ¿y si metemos que extranjeros? Yo sin hablar con nadie. Dice, ¿y cómo van? Y es que los traigo, veniendo, habla con el dueño. Y el dueño le dijo que sí. Total, que hablé con el alemán este y me dijo, bueno, pues mira, dentro de tres días vamos a visitarte allí a tu finca, vamos a ir con 15 guías, y eran, a lo mejor, eran dos guías holandesas, dos alemanas, dos belgas, un mezclado, ¿no? Sí. Para después cada uno traía a su cliente. Total, que aquello le encantó, aquello le encantó. Aquellos se fueron, vamos, dice, bueno, ¿y esto cómo? Claro, no es lo mismo comerte una fruta madura en un árbol que comértela ya de cámara y con mucho tiempo, que es lo que hay hoy, una pena, pero vaya. Que ella ni huele, ni sabe, ni no sabe a nada. Hay una naranja que huele a vainilla, no sé si lo sabe yo. Ay, no, no lo sé. Por fuera. ¿También la tienes, Juan, en la finca? Sí, la tengo. Tenemos que ir a la finca. Sí, claro. Tiene que ir, el mejor tiempo es mediados de noviembre. Ese es el mejor tiempo, que es cuando hay de todo. Vale, vale. Bueno, total, que terminemos, bueno, nos fuimos y tomamos ayer el desayuno, nos íbamos al museo, que es donde yo tenía el restaurante. Y le dimos el desayuno, y total, que se iban, todos muy contentos, menos uno. Un director regional de aquí de Andalucía, que se dedicaba a buscar cosas, que se dedicaba a buscar productos nuevos, ¿no? Porque las agencias de viajes siempre están cambiando, porque dicen que son todos repetidores. Sí. Pero bueno, vendrán muchos, ¿no? Pero vienen muchos nuevos. Y este señor me cogió allí en un rincón y me dice, dice, mira, cogió la bolsa de naranja y me la tiró al suelo toda, ¿eh? Dice, mira, si tú quieres que traigamos turistas aquí, habla con el ayuntamiento y que nos pagues, que nos paguen. Lo que nos pagan era a él, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, así es una pena. Y que yo creo que el turismo de interior no ha funcionado mucho por intereses, ¿no? Hoy en día está eso muy cambiado, ¿eh? Sí. Antiguamente un guía turista perfectamente ganaba tres veces más de propina que de sueldo, ¿no? Sí, que es verdad. Y siempre, claro, siempre ha habido algunos también que se la ha llevado a su terreno. Porque si hacemos aquí una parada, toma café y aquí no nos dan nada, vámonos al otro sitio. Exacto, vámonos. Que nos llevamos comisión. Ahí va. Eso ya, la verdad, que se está... Sí, ya está cambiando. Ya se ha cambiado mucho y yo creo que está bien, ¿no? Y así empecé, ¿no? Poco a poco y a la semana siguiente me mandó un grupo de alemanes, después vinieron belgas, ya venían dos o tres veces grupos de alemanes y cada vez más. Y te hice una cosa, el boca a boca, nada de... Exacto. Que el boca a boca muchas veces hace más que todo lo demás, ¿eh? Sí, 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 no, de verdad. Como tú ofrezcas una experiencia buena y de calidad... No te hace falta... No te hace falta nada más, ¿eh? Nada, nada. Nada más. Yo, ya te digo, tardaría bastante, ¿no? Pero que aquello fue todo un poco rápido y el que te daba la publicidad te la hacía el cliente. Sí. Ni la agencia, ni el guía, ni nadie. Qué va. Y hoy en día, antes lo hacían también, pero hoy en día, por ejemplo, le dan un cuestionario y le ponen lo que han visitado en el día y el cliente pone lo que más le ha gustado, ¿no? Sí. Le ha dado su opinión. Y también ya la agencia de viajes se fían mucho de eso. Claro, claro que sí. Pues la agencia de viajes realmente, el director le gusta que la gente vaya bien, lo que pasa es que hay alguien que lo lleva y a lo mejor a mí no me interesa aquí y me voy para allá, ¿no? Y es lo que puede pasar en muchos pueblos y en muchos sitios. Sí, sí que es verdad. Pero vamos, ya está cambiando todo eso, ¿eh? Y menos mal, ya era hora. Juan, cuando vamos a visitar tu finca, ¿por dónde empiezas tú? Con los limones. Pero hay limones que están buenos, incluso, yo no sé si has probado alguna vez limón dulce. No, no lo he probado nunca. Es una mezcla entre naranja y limón. Después está el limón cascarugo, que es muy gordo. Sí, el que tiene la cascara muy rugosa, ¿no? Ahí va. Y después, pero tiene muy poco limón por dentro, tiene más bien piel blanca que la mezcla. Después está el limón. El limón que había lo dicho, el limquat. ¿Sabes lo que es limquat? No, no lo sé. ¿Y cunquat? Tampoco. Lo he leído. Yo te he dicho, yo vengo muy bien informado, pero no lo he visto nunca. El cunquat es una naranja enana que hay que se come con la piel. Porque hay que comérsela con la piel porque la piel está dulce y la naranja por dentro es amarga. Sí, es verdad, que una cosita así. Sí, entonces sí sé cuál es. Y mezcla está buenísima. Por lo mismo lo hay en limón también. También. Tú ves, el limón no lo he conocido. Después está el limón papeda. ¿Eso qué es? Es un limón que parece un celebro. Lo pequeño, pero como un celebro. Sí. Eso ya tengo. Yo tengo un poco árbol que cuando vayas lo vas a ver y dices, oye, este parece un celebro. Sí. Y por dentro, ¿es de color amarillo también o es de otro color? Por dentro. Sí. Alfonso, un poquito de agua, por favor. Por dentro está amargo, amargo, amargo. ¿Tú sabes para qué se utiliza esto? ¿Para qué? ¿Tú sabes cómo es el dos limpios? Sí. ¿Qué es lo que es el dos limpios? Para limpiar los baños y eso, ¿no? Pues tú te abro un limón y dices, dos limpios. No me digas. De verdad. Y se utiliza para hacer el suelo y cosas de esas. Que para comer está malo. Mi muestra ha hecho mermelada, pero está muy fuerte. Pero el sabor que tiene, a dos limpios. Madre mía. Total, que... Ahí va, Juan. Después tengo un limón que es limón rojo por fuera y por dentro limón, vaya. ¿Y a qué sabe? Bebe, bebe. Sabe a limón. ¿Al limón, limón, limón o tiene una mezcla? No, tiene una mezcla, es más dulce, es más dulce. Y después está el limón dulce. Después está el limón de verna, el fino, el lunero. El lunero te dice algo, ¿no? El lunero, ¿cómo es? Un limón que florece cada nueva luna. Ostras, qué cosa más curiosa. Ostras, qué cosa más curiosa. Joder, en todo el año. Pero eso no hay, fincas de esas no hay. Lo que sí, en casas particulares quizá veas tú un lunero. Pero eso es de la zona de aquí autóctono o es de otro sitio. Bueno, es una variedad de limón que florece, aquí florece más por el clima que tenemos, ¿no? A lo mejor haces el limón en Alemania y te da cuatro cosechas. Y aquí, pues aquí está todo el año. Ese siempre lo verás tú en flor y con fruta. Qué bien, qué cosa más bonita, vamos. Qué original. Después está el pomelo. El pomelo es muy bueno. El pomelo es rojo, el pomelo es amarillo, el rosa. Ah, el rosa también. Tú ves yo el rojo y el amarillo, sí, pero el rosa no. Se ve menos, pero hay. Es color rosa. Sí, sí. Y después, ¿qué más hay? Tengo alga rojo. Uy, el algarro va a estar ahora por las nubes, ¿no? Sí, está caro. Bueno, tengo dos árboles. Y tú sabes por qué está tan caro, ¿no? No. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué se hace? Bueno, yo tengo entendido. Cuando yo era pequeña, ¿no? Cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que mi madre y mi tío Cristóbal y mi primo Cristóbal, pues se lo echaban de comer a los guarros. Ah, miren. ¿No? Sí, sí. Sí. Y ahora creo que es para el chocolate o algo así. De siempre ha sido para el chocolate en España, ¿vale? Ah, ¿de siempre? Sí, sí. Y los guarros, los animales en general se lo comen. Pero es para las personas buenísimo. Esto tiene muchas fibras. Pero lo que es la piel, no la semilla, ¿eh? Pero hoy en día la gente lo que busca es la semilla. Ajá. Porque hacen salsa. Hacen harina para espesar la salsa en las medicinas, en las pastillas, en los medicamentos, para que haga cuerpo. También. En el yogur, en el helado está la cosmética, que por lo tanto está tan caro. Vamos, increíble. Entonces, ¿el precio del algarroba ha subido por la cosmética? Sí, ha subido por eso. ¿Por qué lo utilizan para hacer las cremas? Para muchas cosas. Es que lo utilizan hoy en día para montones de cosas. ¿Y sabes tú que hace mil años ya la gente, y quizás más tiempo, utilizaban las semillas esas? ¿Para qué? Pues cada semilla tiene el mismo peso. No me digas. Qué interesante. Para pesar el oro. Ah, para pesar el oro. Hombre, tenía tres semillitas esas, un quilate, como le llaman esto. Y con las semillas esas, los buscadores de oro llevaban semillas. Vamos, es increíble. Y el algarroba, la verdad es que es un árbol mediterráneo. Sí. Y hace ya, en el tiempo de guerra, en Alemania, en la guerra de los alemanes, compraban algarroba y se lo daban a los soldados. Como había mucha hambre, el algarroba no te quitaba la hambre, pero tenía mucha fibra, era muy buena. Y hoy se lo dan a los animales. Pero la gente, y nuestros abuelos y nuestros padres han comido mucha algarroba. Mi madre, mi madre ha comido algarroba. Ha visto, ha visto. Que yo de pequeña me decía, toma, cómetele. Y yo decía, no, que eso solo come los guarro, mamá. Y yo decía, que no, pruébalo, pruébalo. ¿Te has comido alguna vez una? Sí. Está buena, está dulce, está buenísima. Está buenísima. Sí, está dulce. Y lo más caro, yo te digo, es la semilla, que van, eso va fuera todo al extranjero. Y aquí es capaz de valer un kilo cincuenta euros. Madre de Dios. Pero fuera, mucho más. Madre de Dios. Entonces, Juan, cuando se va a visitar tu finca, es muy curioso. Porque tú no solo enseñas la finca y dices esto, esto. No, tú lo que me estás haciendo a mí ahora mismo aquí, se lo haces a los que lo visitan también. Claro, claro. Es que se lo explicas todo y le cuentas la historia. Y esas preguntas se las hago yo también. Claro. Entonces, una visita muy interesante. Porque no solo visitas el lugar, lo pruebas y te vas. Venga, a otro sitio. Ahí siempre hay, ¿cómo digo yo? Show. Ahí siempre hay algo, ¿no? Sobre todo con los extranjeros. Bueno, con los extranjeros es que los extranjeros, ¿no? Pues mira, yo los hago en alemán. Pero, ¿cómo te define con el idioma? Porque lo que tú dices, ¿no? Que te he cortado. Alemán, francés, inglés, vilandés, pero vamos a ver. Bueno, pero no, tampoco es que los... Pero sí, las palabras complicadas me las acepto en todos los idiomas. ¿Sabes? Sí, ¿no? Eso es importante. En todos los idiomas, a lo mejor un injerto y estas cosas, pues me los sello en todos los idiomas. Y después le mezclo un poco. Hay algunos que le mezclan el alemán. Hay otros que le mezclan el inglés. Y el inglés lo habla casi todo el mundo, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, vienen muchos daneses mayores, pero esa gente habla inglés. Holandeses también hablan inglés. Vienen mucho noruego y sueco. Esa gente habla inglés también. ¿Y lo mezcla con un poquillo español o no? El español, bueno, y algunos. Y es que viene mucha gente que le gusta el español. No, sí, 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 se los mezclo. Yo hablo muchas palabras. No, yo le digo a la mejor en su idioma, pero después te lo digo en español. Sí, sí, eso sí, siempre. Y ya te digo, estos van, yo qué sé, lo que le gusta mucho y después hacen otras excursiones a otro sitio y le gusta también, ¿eh? Sí, sí. Vamos a seguir y ahora nos cuenta. Hemos dicho los cítricos, la algarroba. ¿Qué más tienes, Juan? Ah, bueno, a veces cuando no hay cítrico, pues cuando un melón. En el algarrobo. ¿Y eso? Le digo, mira, le explico el algarrobo y digo, pero este árbol es un árbol especial también, porque cada cinco años he hecho una fruta diferente. A veces hay una sandía, un melón, algo, no, pero los ingleses se lo creen. Después otro idioma dice, pero ¿cómo vas a hacer un melón en este árbol? No, pero bueno, le pongo a prueba muchas cosas. Después le pongo, a lo mejor, le pregunto, yo le pregunto los nombres, pero siempre el nombre, el apellido no es el nombre. Sí. Y uno me dice un nombre que yo no, digo, eso no. Antonia. Se lo tengo que decir dos veces, digo, tu nombre es muy difícil para mí, Antonia, dice, y ya le pregunto yo, ¿cómo te llaman? Y ahí, Antonia. Muy así, mucho, Antonio, Antonia, Pepita, Paquita, pero entonces se quedan ellas con tu nombre, y después la nombre hace aquí. Aquí. Pero eso es muy original, y además, es muy cercano, Juan. Sí. No es una visita de estas frías, de... No, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, no, 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 qué va. Ahí se tienen que morir de risa. Uy, ahí, desde el primer momento que los pillo, ya le gasto yo... Cojo el limón, corto el limón, y digo, el limón, especial para los hombres. ¿A qué se lo voy a dar? Yo se pone muy contento. Y le digo, eso, para la machine kaput. Para la... ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama en español eso? La máquina. La máquina rota. La máquina rota. Y ya todo el mundo se ríe. Y dice la mujer al lado, a este le hace falta por lo menos 10. Vamos, que se anima, hay una animación entre los turistas, que es demasiado. Después se conocen casi por su nombre allí mismo ellos. Yo le pongo nombre español. Pero ellos ya después empiezan a hablar. Mira, hay una unión. Y hay muchos, vienen, todos los lunes vienen unos grupos que se llaman Estudiosos. Sí. Viajes Estudiosos. Que son, ya te digo, maestros, escuelas, abogados. Y llegan el lunes, llegan allí. Esa gente son muy serios. Bueno, yo los pongo que ya ellos se llaman por su nombre. Y muchos lunes le dan también allí una copa a ellos de bienvenida y lo presentan uno con otro. Y allí aquellos quedan muy bien. Porque ya se conocen y ya... Y los nombres que yo les pongo me lo dice el guía. Dice Antonio. Ese fue Antonio toda la semana entera. Ay, qué bien. Y Pepa igual. Juan, ¿tú también ofreces las visitas? Si van por la mañana ofreces desayunos, ¿no? No en todas, no. Pero vienen muchos que llevan un típico desayuno español que lleva zurrapa, mermelada y mantequilla y zumo de naranja. Y después vienen otros, algunos que eso vienen por la tarde, llevan bizcocho de naranja y zumo de naranja. Ay, qué bueno. No, no, sí, eso lo va. Qué bueno. ¿Quién hace el bizcocho? Biscocho Heidi. Anda, mírala. Enhorabuena, Heidi. Y otras veces hacemos taller de paella. Y pongo ya a los extraeros a hacer la paella. Pero yo siempre mirándole. Hay alguno que les quiere hacer una cosa. Y a eso no le pega, hombre. O sea, que la hacen ellos. Sí, sí, sí. Tú los guías, tú les dices cómo se hace. Yo el fondo se los hago yo. Y después ya les digo, venga, ustedes ahora hacen. A veces hemos tenido grupos que son de agentes de agencia de viajes que ellos mismos se han hecho la comida. Un arroz, ese día se han hecho un arroz. Pero ellos han tenido que cortar la verdura, la carne y todo. Claro, muy bien. Esos son agentes que en Alemania, por ejemplo, que eran alemanes, son de pequeñas agencias de viajes que tenían que conocer el interior. Porque la verdad que el interior, la playa está muy vista. Y si tú vives cerca de la playa, pues las tienes cerca. Pero lo que hay que enseñar es el interior. Exacto. Y es lo que nos conviene a todos, que la gente se vaya contento del interior. Sí. Pero si el interior que tenemos en Andalucía y en Málaga es una joya. Sí, sí. Bueno, en el norte también. Sí, no en todos lados, pero en el interior. Pero... Los que vienen los lunes duermen en Málaga y algunos les hacen la visita en Málaga. Algunos les hacen la visita a Málaga y de Málaga vienen a la finca. Y de allí van a Ronda. Sí. De Ronda a Jerez. Se quedan una noche en Ronda. Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada. Sí. Esos son muchos que lo hacen. Sí, eso es un lujo. Sí. Y luego por la noche, ¿hay visitas por la tarde, tarde o tarde-noche o...? No, todavía no tengo vacío. Vienen por la tarde, pero llegan allí a las cuatro, pero allí a partir de las seis ya no hay nadie. Vale. Me viene bien porque por la mañana siempre vienen muchos cruceristas. Sí. Cada vez hay más cruceristas. Me acuerdo que el principio de los cruceristas, yo no sé lo que pasa entre ellos mismos, que quería exclusividad y le firmé un contrato por dos años de exclusividad. Me pagaba y decía, no, no, te vamos a pagar 60% más de lo que está pagando nuestra agencia, pero nosotros pagamos 60%. Sí. Pero a mí no me convenía mucho porque había muchos cruceristas que querían venir y... Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Después de dos años, mira, no, ellos siguieron viniendo, pero ya no había exclusividad. Sí, sí, sí. Y encima, a partir de todo esto que tú explicás y eso, también le cuento a secretillos culinarios, ¿no? Claro. ¿Como cuáles? A ver, es que no... ¿Culinario qué te refieres? Por ejemplo, en la paella esto se hace así, pero algunos secretillos, algunos trucos. Trucos, por truco le digo mucho porque hay algunos que yo sé, me dicen, vamos a ponerle esto. Digo, no, eso no, tú hazlo esto así, verás qué bien queda, ¿no? Y los truquillos son esos. Y después con las naranjas, por ejemplo, también. Y le digo yo que a los limones se le ponen sal, dice, ¿y cómo le vas a poner sal? Yo, a los limones fuertes se le ponen sal. Sí. ¿Tú lo conoces eso de la Semana Santa, que sí? Claro, los que tienen la piel más gruesa, ¿no? Ahí va. Luego le echa un poquito de sal. Pero eso es porque el limón, si el limón es... En la época esa de la Semana Santa, si la Semana Santa fuera un mes más tarde, el limón no le hacía falta sal, porque está bueno solo, ¿eh? Vale, vale. Y después, ¿qué más? Había otra cosa. ¿Narajas? ¿Narajas? Las narajas, las primeras narajas que son fuertes también se le ponen un poquito de sal, ¿no? Fíjate, fuerte y con sal, ¿eh? ¿Has visto? Después tengo la naranja amarga, tengo después un árbol que tiene pomelo, naranja, limón... Uy, la naranja amarga, Juan. ¿Qué pasa? Ay, la amarga para las sopas cachorreñas, ¿no? Sí, pero también se hacen las mermeladas, ¿no? Es verdad. ¿Ah? Es verdad y además vosotros hacéis mermeladas. Hacemos las mermeladas y va con toda la piel, se le quita la semilla nada más. ¡Ostras! Eso va todo así. Lo que pasa que, yo no sé si tú sabes que Sevilla, los ingleses le llaman a los naranjos amargos, le dicen Seville Orange, naranja de Sevilla. ¿Por qué? Porque la reina de Sevilla compraba siempre las mermeladas que se hacían en Sevilla y iba toda para Inglaterra. Ah, mira. Pero eso se hacía solamente de naranja amarga. Y nosotros, mi mujer le mete naranja un poco dulce y limones. Unos pocos de limón a la misma mezcla y saca una naranja... Bueno, limón se le echa casi todas las mermeladas, ¿no? Porque yo a la de higo le echo también un poquillo de limón. ¿Tú haces mermeladas? Joder, qué guay, ¿sí? Mi mujer hace de higo. Yo que sé rura, rura. Mi mujer también hace de higo, ¿eh? Es que está buenísima. Y se vende enseguida. Sí. Y la naranja de cuncua se vende muy bien. También el níspero se vende también muy bien. ¿Vosotros tenéis níspero también? Algunos árboles, sí. Tenéis níspero y también tengo abaricoques. Qué bueno. Tengo también, ¿cómo se llama el árbol este? La guayaba. Guayaba, ¿tú la conoces? Sí. ¿Has comido alguna vez guayaba? Pues esto tiene cinco veces más vitamina C que la naranja y que el limón. Bueno, el pomelo también tiene más vitamina C que la naranja, ¿no? El pomelo hay personas que no lo comen. ¿Por qué? ¿Por el estómago? No, no, por la medicación que está tomando. Ah, por la sangre, ¿no? Hay personas que están del corazón y ellos mismos, no, no, no puedo tomar, no puedo tomar. Pero la mayoría de la gente cuando prueba el pomelo que tengo yo, ¿a ti te gusta el pomelo que va? Ay, me encanta. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Y tú lo has probado de dónde? Pues de un amigo de Pedro. Ah, de una huerta, ¿qué sé? Sí, de la huerta. Al que no he comprado ningún. Ah, no he comprado. Ah, vale, vale. Mira, Pedro tiene unas naranjas. Sí, ¿no? Que eso sabe a naranja. Claro. Tiene limones que sabe a limones. Claro, claro. Y él tiene su huertecillo que no tiene nada que ver los tomates que planta de, no recuerdo si era de su abuelo, de su bisabuelo. Sí, sí, sí. Él guarda la semilla y en el huerto lo plantamos. Sí. Un año, otro año. Claro, no, no, sí. Y nada más que yo empiezo con el limón. Y a lo mejor el limón está un poco fuerte, pero es lo que tú dices. Ellos no se han acostumbrado al limón ese que lo has cogido del árbol. Aunque no esté maduro, ¿no? Pero tiene el sabor al limón. Sí. Es que hay en Alemania, es que igual que la naranja, no vale. Es que no tiene sabor. Sí. A mí muchas personas, pues yo no vendo, la finca mía es pequeña, yo no tengo para vender. Pero muchos clientes me piden, que le manden. Es que le va a salir muy caro. Dicen, más caro me cuesta en Alemania y encima no está bueno. Claro. Yo prefiero pagar más, pero que por lo menos sé que está recién cogido. Yo para qué quiero una naranja que se haga plástico. Claro, es verdad. Si es que no. Y yo creo que el error que tiene muchísima gente, ¿no? Que dice, yo no planto nada ecológico porque encima es más caro todavía que si no es ecológico. Claro, es. Y entonces, ¿a quién se lo voy a vender? Pues claro, que se lo vas a vender. Sí, sí, sí. Si es que hoy día estamos empuercados. Sí, es verdad. Entonces, se paga. Ya ves que se paga. Sí, se paga. Ya ves. ¿Vosotros tenéis huertos en la finca, Juan? Sí, pero no tengo agua. Teníamos el año pasado. Es que el problema del agua. Ahora mismo, este año no hay muchos huertos y yo quería haber puesto algunos árboles, variedades más. Tengo una naranja que se llama chocolate. ¿Y eso? ¿No sabrá chocolate? Pues yo te las compro todas. No, pero mira, es una variedad que en los años 80 ya, aquí por Andalucía no se conocía esa naranja, pero por Valencia y lo único que es el color, que es marroncito por fuera. Y por dentro naranja y es dulce. Porque, ¿tú sabes la navelate? ¿Te suena el nombre? Sí, sí. Bueno, pues esa es navel chocolate. ¿Las navelates son las de comer? Esas son de comer, esas son buenísimas. Es que tiene que ver. En noviembre o en diciembre. Vale. Que te voy a dar una navel como esa. Eso se está perdiendo. Esa naranja, bueno, ya no hay apenas. ¿Sabe por qué se ha perdido? ¿Por qué? Porque han entrado tantas variedades diferentes. Y esa naranja se puede comer en enero y en febrero, pero en marzo ya empieza a caerse. Y después, ¿sabe lo que pasa con eso? Que hay otras, muchas diferentes que aguantan en el árbol más. Entonces a los agricultores todos los años se le caen y ya lo que están haciendo es quitarla. Es una pena. Injerta el árbol y pone otra variedad. Pero la navelate esa, eso es lo mejor que hay en naranja. Y mire tú, se va a perder. Hay que ver, ¿eh? Se pierde. Yo tengo por lo menos, tengo 40 árboles de esa variedad tengo yo. Y eso cuando es el tiempo de eso, yo las mezclo, hay una más fuerte y esa dulce. Le hago un zumo y lo mezclo. Y está buenísimo. Esto está buenísimo. Ya ves que sí. Y en noviembre, como no hay muchas naranjas, pues mezclo las mandarinas con una naranja más fuerte. Yo hago mezcla, pero para que esté bien, ¿no? Para que sepa a lo que tiene que saber. Sí, sí. Oye, Juan, una curiosidad. Heidi, alemana. ¿Cómo se ha adaptado aquí a Pizarra, a nuestra tierra? Pues Heidi la escucha tú hablar y es más cateta que yo todavía, ¿eh? De verdad. Sí. O sea, ella está encantada, ¿no? Sí, ella es. Ella lleva más de 43 años lleva ya aquí a Heidi. Sí, que ya es de aquí. Ya ves, ya es nuestra. Sí, ya es de aquí. No, ella sí está bastante bien. Además, ella ha hecho mucho más. Ha ayudado en la empresa y ha ayudado mucho, mucho. Ella hace todo lo que es mermelada, todos los fondos de la paella. Yo hago la paella, pero ya el fondo lo ha hecho ella. Hay que ver. Hay que ver, parece mentira, pero si nos paramos a pensar, lo importante que es tener una pareja que te acompañe, ¿eh? Claro, no. Esto no. Eso es todo. Porque si no, no lo tienes, tú puedes hacer las cosas. O sea, yo muchas veces he pensado, bueno, si no tuvieras Heidi, pues yo haría las visitas y le ofrecería un zumo en aranja y adiós, muy buena. Pero lo haría con la misma, con la misma gana de hacer el trabajo este, ¿no? Sí, sí, pero que no es igual. No es lo mismo que te acompañe una persona, que tú sepas que tiene ese apoyo, que ella está volcada también. Que es un proyecto común. Escucha, hemos hecho hasta taller de gazpacho. Ay, por Dios, qué chulada. Mira, hemos hecho, hemos hecho, yo no sé cómo hacíamos eso antes, de verdad que no, porque con grupo, los del gazpacho, pero es que hemos hecho también jabón de aloe vera. Increíble, ¿tenéis aloe allí en la fija? Allí tengo yo aloe, es decir, hacíamos jabones y después el cliente se llevaba el que hacía, porque se supone que lo hacía él, que todo no lo hacía yo, pero bueno, se llevaba un jaboncito de regalo. Sí, sí, sí. Y eso había que hacerlo en media hora todo, o calle, calle, calle. En media hora, ¿con sosa o sin sosa? Sí, con un poquito de sosa. Con un poco, ¿no? Pero venía en grupo de 50 y al día siguiente otro 50 para los talleres, Dios mío. Es que, Juan, eso es tener ganas de renovarte, de estar siempre haciendo cosas nuevas, de tirar de un negocio para adelante. Es que si no, no hay manera. Sí, sí. No nos podemos estancar y decir, es que no funciona, es que tenemos que estar renovándonos. No, sí, y demás, podemos hacer muchas cosas en serio, pero con los productos nuestros podríamos hacer lo que queremos, ¿no? Mira tú que hay una excursión muy curiosa, en Alfarnate. Sí. Pues, ¿sabe cómo funciona eso? Pues, llegan la gente, visitan, no sé si visitan un olivar y un molino. Sí. Y en la Plaza del Pueblo hay a lo mejor 15 mujeres esperando al grupo. Yo me llevo cuatro, yo me llevo seis a su casa a comer dentro con ellos. ¡Qué bien! Y eso me da pena porque eso podía funcionar, lo que es en el Guadalhorce, muy bien. Genial. Sí. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil también escoger, bueno, escoger yo creo que cualquier casa. Y eso lleva también bastantes años y está funcionando. Es que eso está muy chulo. Eso está chulo. Eso es vivir la vida de verdad. ¿Sabe por qué? Porque el extranjero lo que quiere es meterse, vivir la convivencia de la familia. Pues nos quieren comer solos, se tiene que sentar la gente con ellos. Claro, es que es como realmente se aprende lo que es vivir en un sitio. Sí, ahí va. Es igual que nosotros el idioma. Nosotros estudiamos aquí inglés, alemán, lo que tú quieras. Sí. Pero tú no lo vas a aprender bien hasta que te vayas al país. Claro, claro, sí. Pues entonces, visitar esto es lo mismo. Tú no vas a conocer bien un pueblo, una ciudad, hasta que tú te integres en ella, aunque sean pocos días. Sí, sí, sí. Pero te tienes que relacionar. Sí. Vamos, Juan, ¿también tenéis burros enanos en la finca? Sí, tengo dos burros enanos. Había tres, pero hace poco vendí uno, porque quiero quitar los animales, porque al fin y al cabo los tengo para el extierco ya. Antes no, antes yo hacía rutas, antes tenía 17 burros. 17. Sí, sí. ¿Y a dónde hacían las rutas? En el río. Cuando empecé con las narajas, pues cada vez me pidían más cosas. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo lo que he hecho. Y yo tenía allí los burros y eso y digo, me dio, digo, voy a probar una cosa. Pero pasa que después no ganaba, yo nunca ganaba, mucho dinero no ganaba, la verdad. Pero bueno, ¿sabes lo que hacían? Tenían cuatro o cinco carros y cogía cada carro, le metía seis personas. Y a las mujeres, le digo a mi mujer, hacía falta de trajes flamencos, que sea viejos o que tú leas, pues mi mujer sabe coser, ¿no? Sí. Escucha, y le preparamos por lo menos 20 trajes de estos para las mujeres. Pues iban contentas, eran belgas. Y a los hombres, un de estos, un cinturón, uno de estos rojos por aquí. Mira, no veas ellos, mira. Venga, romería, de romería. No veas. Porque mira, aquello que vi esto. Y los niños mías, me acuerdo yo, el más pequeñito era así, y me llevaba dos burritos con dos extraeras, el pobre tirando los burros, y le hacíamos unos choricitos en el mismo río. ¡Uy, qué bueno! Y tinto con cacera o sangría. ¡Uy, qué bueno! Mira, a qué tiempo, qué bueno fue. Lo que pasa es que eso, no te querían pagar. Y los burros todos los días comen. ¿Qué es lo que pasaba? Ya ves. No, no, eso, muchas cosas, muchas cosas que yo me pongo a pensar, ¿y cómo hacía yo aquello? Yo creo, hoy haciéndolo profesionalmente. Mira, no hace falta que sean mis burros. Pero alguien que los tenga y que quiera intercambiarse cosas, porque muchas veces a mí me conviene también de que había una bodega, que en el pueblo de Nueva Aljaima, a ti te suena, ¿no? Sí. Pues había una bodega que era de fruta, de granada, de higo, de limón, de melocotón, de fresa, pero eran vinos hechos de esas frutas. Y la verdad que el muchacho este estaba vendiéndolo por los bar y eso estaba bueno, frío, bien sirvido, estaba buenísimo. Y le digo, oye, ¿y por qué no en la bodega hacéis unas degustaciones y que lleguen los autobuses? Y lo llegaron a hacer y llegó a funcionar. Después llegó la pandemia y lo estropeó todo. Es que la pandemia ha hecho muchísimo daño, en el sector turístico, en comercio, en todo. ¿En Carrotraca hay bodega o no hay? No. ¿Nada? No. Pero tenemos una maestra quesera, que ella misma va a poner su pequeña quesería, que te hace unos quesos, Juan. Sí, ¿no? Geniales, quesos frescos. Además, ella tiene su propia ganadería, ella tiene... Genial. Cuando venga a Carrotraca, porque tienes que venir con Heidi. Y eso se puede visitar, porque la gente está interesada en saber cómo se hace eso. El otro día, la prima Sara se lo comenté. Digo, vamos a hablar con Lorena, a ver si a ella le importaría o, oye, que la gente que venga pueda visitar la ganadería, ¿no? Porque tampoco es tanto tiempo y, oye, es muy interesante. Pues antes, yo estaba, cuando estaba con las casas rurales, venían del convento Flores, ¿no? En Álora, ¿no? Sí. Allí había antes muchos, eran holandeses, estudiantes holandeses. Y un día vino el monitón, pues, Camilla, que le había mandado a un tal Paco. Digo, sí, sí, lo conozco. No, es que a la vez me podía ayudar. ¿Qué crees tú que querías? ¿El quién? Que tenía cuatro o cinco alumnos, que quería ver cómo un cabrero guardaba las cabras pagándole 50 euros por persona. Quería ir con el cabrero otro día. Claro, eso es el turismo de experiencia, que ahora está en boga, ¿eh? Porque es lo que hemos dicho antes, cómo tenemos que ir cambiando porque la gente se aburre, pues, cada vez a lo mejor quieren cosas más, no sé, más espectaculares. Sí, sí. Y eso, para ellos, es una vivencia. Yo ya, que yo tengo los burros, bueno, mira, tengo cuatro burros allí, y me da pena, y a mi hijo y a un sobrino mío que tengo allí trabajando conmigo, le he dicho, ¿por qué no hacemos, en plan de senderismo? Sí. Que vamos con 15 personas, nos llevamos tres burros, más nos va ahí. Si alguien se quiere montar porque se canse, que si no, que lo tiren de ellos, pues, equipaje. Digo, eso tiene que ser bonito, y seguro que pega, ¿eh? Claro que sí. Tú sabes que en Carratraca, Trinidad Grun, cuando pasaba allí las temporadas de verano en el palacio, pues, ella fue la pionera, digamos, del turismo rural en España. Sí, sí, sí. Y ella hacía, cuando compró la Cueva de la Calinoria en Ardales, lo que conocemos hoy en día como la Cueva de Ardales, esa era de Trinidad Grun, pues, ella hacía excursiones con la gente, los montaba en burros, y de Carratraca a la cueva, ese era el trayecto, en burros, y entonces, fíjate tú, si tenemos... ¿Era el turista o...? Sí, sí, era cuando el boom de los baños, cuando la burguesía estaba en Carratraca, los heredias, los blues, etcétera, etcétera. Pues, ella fue la pionera. Bueno, cobraba hasta por entrar en la cueva. Claro, claro. Y hacía fiestas, celebraba San Juan y Nochevieja con unos precios por las nubes, que en esas dos fiestas solo podía entrar la burguesía, porque valía carísimo. Claro, claro. Entonces, fíjate tú, cuando conocemos nuestra historia, sí podemos rescatar de nuestra historia cosas que nos pueden valer para hoy día. Sí, sí. Que yo recuerdo, ¿tú has escuchado, has hablado alguna vez del burro safari? Sí. ¿De dónde? Sí. Yo en Cádiz, ahí hay una rutilla también que es con burro. Con burro, ¿no? Sí, sí. Pero el burro safari, ¿tú lo sabes de Coim? Nunca he escuchado. El de Coim, no. Pues si tenía 200 burros. ¿200? Eso fue uno de los que, de los primeros, empezaron en Toló. Los primeros burros estos empezaron en Toló. Y ya ves, la excursión era muy tonta, vaya. Eso lo llegaban allí a un sitio, llegaban los extranjeros, le daban café con churro. Sí. Y coña, y después los mataban los burros. Y después iban a un sitio que había una casa, eso en Coim, y había una piscina, y ya le hacían una paella allí. Y después, pero vamos, allí iban todos los días tres o cuatro tubuses. ¿Ven? Eso no, eso no fallaba. Y eso se perdió, porque los animales también, poco a poco, la gente, pues, qué lástima, qué lástima. Si el burro no está haciendo nada malo, ni nadie le está haciendo nada malo al burro. Eso es bueno, pues peor este no en una cuadra metido. Sí. Que eso es lo que hay que darle, que ande, porque eso es bueno, que ande. Igual que un perro, vaya. Sí, sí, sí. Para el burro le pasa igual. Pedro dice mucho que esos son los animalistas, que no tienen ni idea de cómo se han criado siempre, de cómo viven, que se creen que le están haciendo daño, pero no es así. Claro, claro. Mira tú, pues yo los tengo allí, que no, que ya hace tiempo, que no los, tiene un cercado grande, pero ¿qué pasa? Que dentro está blandito y todo, y los cascos se le ponen muy largo. Claro. Si eso está afuera, eso no tiene que hacerle nada, eso mismo se va regulando. Pues eso no es bueno. Claro, sí que es verdad. Sí, ¿no? Los animales, los animales, habrá que seguir haciendo cositas con los animales, y es que para los animales le viene en viento eso. Sí. ¿Qué opinas tú, Juan, de la despoblación en las zonas rurales? Sí, es que está mal eso. ¿A qué crees tú que es debido? Yo no sé a qué es debido, pero sí creo yo que la mayoría de la gente no está concienciada en el turismo, creo yo. Y lo que no sabe ellos, que en la puerta de su casa lo tienen todo, sin embargo se van fuera. Exacto. Y a mí eso me duele, porque hay pueblos que funcionan de esa manera, y el por qué no lo sé. Sí, es como que tenemos una diversidad de cosas a las que sacarle partido, ¿no? Y no sabemos, no nos damos cuenta, quizás porque estamos acostumbrados a tenerla y no la valoramos. Sí, 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 es verdad. No pensamos que es el que viene de fuera, pero hay muchísima gente que se va a trabajar afuera, como tú dices. Y, oye, intentando recuperar cosas tradicionales de las zonas rurales, podemos tirar para adelante. Bueno, yo creo que, es que, mira, a mí me pregunta, es raro, que en un grupo no me pregunte, ah, que si, mira, y esto cuando la recolecta de naranjas, ¿tú crees que podíamos venir a recoger naranjas? Y ya le explico, yo, mira, yo es que no es, la finca mía es pequeña. Claro. Y yo, si cojo es para el zumo que te has tomado hoy, o para la mermelada que hice ayer, esas son las naranjas que yo cojo, y las que te he dado antes, que es en el recorrido. Sí. Pero a ellos les encantaría. Sí, sí. De venir. Y a lo mejor, lo mismo con que le pongo un plato de comida, o lo mismo te pagan. Porque ellos son cosas que quieren hacer ellos. Sí, es una experiencia. Es una experiencia, que no es que ellos vienen. Hay alguna que dice, no, yo me quedaría aquí a lo mejor tres o cuatro meses. Además, de verdad, anda que no. Sí, no, ya viene mucho, pero la mayoría de la gente es por integrarse un poco y saber cómo va eso. Y por cambiar también la rutina, ¿no? Ahí va, claro. Porque no estamos despegando tanto de que ya mismo va a haber personas que no van a saber ni de dónde viene un tomate. Sí, sí, sí. No, yo veía un chiste hace poco tiempo y ahí era una parejilla y estaban leyendo en el móvil de dónde venía el tomate y cómo se plantaba. Claro. Y uno de ellos tenía una lata de tomate y a ver qué hacían con la lata de tomate, a ver si la plantaban, si no la plantaban. Sí, sí, sí. Yo, allí está, por ejemplo, esto es el naranjo amargo, ¿no? Tiene el pie este, ¿no? Entonces aquí he injertado naranja, ¿no? Le hago una explicación. Digo, mira, pues esto es naranja. Digo, pero por aquí atrás se puede injertar limón, se puede injertar pomelo, mandarinas. Y digo, y aquí abajo le podemos injertar patatas. Es cuando viene un grupo alemán y dice que va patatas de los limones. Alucinan. Pero bueno, ya le digo yo, no, todo lo que es cítrico se puede injertar en el amargo, porque las naranjas la mayoría, el pie es amargo. Yo no sé si lo sabes tú o no. Sí. Bueno, el injerto, yo creo que es una obra de arte. Bueno, pero sí. Pero vamos, esto no es muy difícil, pero que es una obra de arte. Yo tengo en un mismo árbol tres o cuatro variedades, puedes injertar lo que quieras. Madre mía. Vale, que a lo mejor dirá, bueno, yo para qué quiero eso, ¿no? Pero aquí tiene naranja, aquí mandarina, limones, pomelo. Yo tengo, y a eso le encanta, son nada más que para fotos. Ahora he puesto yo que me he gastado un dinero en unos olivos centenarios. Ay, qué bien como en Río Gordo. Bueno, tú sabes que en Río Gordo tienen la ruta de los olivos milenarios. Ah, ¿sí? Está chulísima, muy bonita. Ha visto, ha visto, es que en cada pueblo hay algo. Sí, sí, es increíble. Por eso le encantaría a la gente, de verdad. O sea, lo que pasa es que esto no llega, al turista al final no llega a esas cosas. No. Cuando no sea alguien que le diga, mira, pues esto, yo he mandado a muchas guías, a muchos sitios, y la gente se mueve, mira, pues allí, prueba allí, visita aquello. Bueno, lo que no me cuadra nunca es en Casarabonela, no puedo, no sé cómo. Ya encontraremos la manera. La manera, porque mira que es bonito. Después te daré varias ideas. Es bonito, y yo conozco personalmente al Arcarde, ¿no? Pero ahora les quiere llevar, y a lo mejor a la Tui, ¿no? Y dice, es que no, nuestros clientes son muy mayores, y las cuesta que para acá, que para allá. Es verdad que Casarabonela tiene muchas puestas. Sí, tiene muchas puestas. Pero algo podemos hacer. Pues a todas esas cosas tiene arreglo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Exacto, oye, hay un tren de estos turísticos. Vete a, ¿cómo se llama el pueblo ese que te dije antes? Frigiliana. A Frigiliana. Pues allí hay uno que tiene un deso eléctrico, y monta, me paga a cuatro personas, a cuatro euros por cabeza, y se tira al tío y le da una vuelta de una hora y algo. Sí, sí. Bueno, pues después cuando llega tiene gente esperando, otra vez, otra vez. Después está el tren también. Y esas cosas, esas cosas hay que mirarlas. Es que hay que pensar, no nos podemos parar y decir, no podemos, no sabemos. No, ¿qué va, qué va? Para todo hay una solución, para todo. Tuve una excursión, cuando empecemos, al principio empezaba con Tui, que ya venían, a lo mejor venían dos autobuses de golpe, después venían los cruceros y traían cuatro autobuses de golpe. Yo me quedaba con dos, dos iban al final, donde terminaba la excursión y las hacían al contrario. Bueno, pues yo recuerdo que del pueblo de Álora, pues los turistas no podían visitar Castillo. Y todo por las cuestecitas de aquí hay. Claro. Y me viene una guía y me dice, Juan, yo no entiendo esto, ¿cómo aquí no podemos visitar el Castillo Oeste? Cuando es Ibaltá, vas tú y te alquilan, hay siempre fogonetas de ocho o nueve plazas y te cobran, yo me acuerdo que antes eran 26 euros. Y te enseñaba toda Ibaltá entera, ¿no? Pero, ¿qué te voy a decir? Llegan una tuba a Álora y yo no sé, que le cobren cuatro euros o tres, no sé. Lo meten y va para abajo, da otro viaje y está haciendo viajes constantemente. Sí. Pero hay que buscar la manera y la gente, yo qué sé, también el turismo es que es complicado porque a lo mejor o te dedicas de lleno a eso o a medias no puede ser. Sí o no, a medias no. Porque es muy complicado sacarlo para adelante. Sí, sí, claro. Entonces lo que tú dices, o de lleno a eso o no hagas nada. Porque encima lo vas a hacer mal y va a dejar el sitio mal, no le van a entrar ganas de volver. Sí, sí. Y entonces una pena, la verdad. Sí. Juan, estamos llegando al final de la entrevista. No, es que en tres minutillos nos dice Alfonso. Sí. Entonces, vamos a ver. Quien quiera ir a visitar tu finca, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Dónde una página web? ¿Página web? No, no tengo, pero... ¿O teléfono? Tengo un teléfono. Pues vengamos a decirla. El teléfono mío es 615-16-29-33. Y después está también un e-mail. Sí. Pero eso como es... Dilo tú, que tú lo sabes. No tienes que tener apuntado. Tú ves lo único que no he apuntado. Juan, mira que tengo aquí chuletilla, pues es lo único que no he apuntado. De todas formas, repetimos el número de teléfono. Vale, vale. Venga, repítelo. ¿Yo? Sí. 615-16-29-33. De acuerdo. Y es finca ecológica Juanito Oranje. Oranje. Vale, se escribe Oranje. ¿No viene el e-mail ahí? No viene. No lo tengo, Juan, pero no te preocupes, porque en cuanto lo tenga en el próximo programa lo ponemos también. Tenemos de testigo Alfonso. Muy bien, muy bien. Vale. Y en la publicidad del podcast también. ¿Y este podcast? ¿Quién escucha el programa este? ¿Hay mucha gente? Muchísima gente. ¿Sí? Tiene hasta premio Onda, la emisora. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y tú has visto al compi tan apañado que tenemos, que nos pone las fotos, nos pone las canciones. Vamos, máquina. Pero las fotos, yo no he visto fotos. No, pero yo las estoy viendo desde aquí. Ah, vale. Luego, cuando Alfonso nos pase el podcast, yo te lo paso a ti. Vale, muy bien. Y te va a ver a ti, a mí, a las fotos, todo. Muy bien, muy bien. Nada, pues lo dicho, estamos en contacto y si yo puedo ayudar en el turismo, en lo que pueda, pues lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Yo me voy a jubilar pronto, pero no me importa, aunque esté jubilado. Tú te vienes conmigo para Carratraca. Ay, Carratraca, pues me gustaría conocerla de verdad. Claro, ya te he dicho, si te puedes venir el día 8, que vamos a tener una conferencia, sobre la burguesía, vente con Heidi. El día 8, espero. El día 8 de junio. ¿Y por la mañana? Por la mañana, a las 12 y media empezamos. 12 y media. Vale, luego va a haber una limonada y cosillas de esas, ¿vale? Yo te llamo porque vaya que tenga... Sí, no te preocupes, de todas formas yo estoy pendiente de ti y estamos en contacto, ¿vale? Sí, a mí me pillé un paso, vaya. Claro, además limonada casera, Juan. Ah, sí, qué guay, ¿eh? Claro que sí, que bueno, lo organiza la plataforma, Ciudadana a los baños. ¿Las limonadas en qué consiste? ¿Qué es lo que lleva? Limón, limón, azúcar y agua. Además, limón es recién cogido, ¿eh? ¿Verdad, Sara? Que Sara es la que lo va a hacer. ¿Sara es la de los quesos o no? No, Lorena, Lorena es la de los quesos. Que es súper apañada también. Claro, tenemos que hablar con Lorena para hacer algún negocio. Y ahí hay cabras también, ¿no? Sí, Lorena tiene la ganadería. La lleva ella, el marido, el padre, el hermano, sí. Pues eso sí. Y unas cabras preciosas, creo que son de raza, no me acuerdo la raza aquí. ¿Tú entiendes de cabra? No entiendo mucho. Hay unas que son malagueñas, ¿no? Sí, no, pero hay otras, creo. Bueno, pues unas cabras preciosas que ya te enviaré fotos. Vale, pues a ver. Es que tiene que, es lo que tú dices, el padre, la madre, pues si todo se hace una piña. Claro. Bien. Además, vamos a hacer negocio entre pueblo y pueblo. ¿Vosotros vendéis las mermeladas? Las vendemos allí. Sí, pero las vendéis, ¿no? Sí, sí. ¿Durante todo el año? Casi todo el año hay mermeladas, sí. Pues nada, tenemos que comprar mermeladas de pizarra, de Juanito Orans. Alfonso, vamos a ir a verla y compramos. Oye, y si hay, Irene, ¿cómo era tu nombre? Ima. Ima, si hay alguna cosa interesada para hacer una grabación en aquí la tierra o algo, me avisa. Claro, sí, sí, sí. Sí, estamos porque queremos la historia de Carratraca, que es tan desconocida para todo el mundo. Alfonso nos va a matar, nosotros nos liamos a hablar, hablar, hablar. Queremos que, vamos, que salga en televisión, estoy en contacto y eso. De todas formas, ahora, cuando nos vayamos, seguimos hablando, pues nosotros seguimos hablando. A ver si hay algo bonito, porque mira, yo cada vez que salgo en aquí la tierra, lo primero que sale es pizarra en Málaga. Sí, la historia es chulísima. Y si no, historias de otras cosas que tú ves, cosas que sean de más antigüedad, de cosas que hay alguien que haga algo allí. Sí, claro, un montón de gente. Ahora lo hablamos. Lo del queso mismo, por ejemplo, pues es bueno. Sí, bueno, allí ya estuvieron los repobladores, ya la plataforma esa cual Lorena también en el Diario Sur, en varios sitios. Un encanto de niña. Sí, sí, lo sé. Ah, ¿cómo? Sí, yo te he bicheado antes de la entrevista. Muy bien, pues. Bueno, pues nos despedimos. Juanito Hora, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los oyentes y espero de veros por allí algún día. Por supuesto. Muchas gracias. Venga a ti. Pues nada, hasta el próximo programa. Un saludo para todos. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso.